No te creí, por eso caí En tus brazos con una ilusión Ya me golpeé tantas veces, quedé encantado con esta reacción Me vuelvo torpe con mis sentimientos Y siendo el deseo original que se están fusionados Y acaramelados los dos No quiero escaparme de esta novela errante Fusionados y acaramelados los dos Invento más encantos Me mata la pasión Otro día pensando en tus horas Otro intento de nunca acabar Ya me quité tantas veces, quedé encantado con esta reacción Debe ser que no puedo con mi genio Me gusta tanto fantasear Porque estamos fusionados y acaramelados los dos No quiero escaparme de esta novela errante Fusionados y acaramelados los dos Invento más encantos Me mata la pasión Me mata la pasión Si algún día te fueras de mí Seguirás en mi historia sin fin Recordando el sueño original Recordando el sueño original Mi deseo intacto Fusionados, mezclados, parando el tiempo Sé que estoy enfermando Sé que estoy enfermando No puedo evitarlo Festejando el ansia de mi corazón Ya sos inolvidable Yo muerto de pasión Me mata la pasión Me mata la pasión Me mata la pasión Oh, 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 oh